¡Hola! Yo soy Lizzy y espero que estén súper 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 bien. Yo estoy súper emocionada. Hace cuánto cuánto tiempo que no estoy en mi hermoso canal que amo tanto pero que había tenido que dejar un poquitito pero ya he vuelto y estoy súper 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 feliz. Hace días quiero hacer vídeo pero siempre pasa alguna cosa y no puedo pero aquí estoy. ¡Me quemé! Me quemé. Fuimos un viaje exprés a Brasil a una hacienda y fue como muy emocionante y ahí sí les grabé un poco y ya fue hace un tiempecito pero sí me les había perdido. Fue un poquito estresante el viaje al principio porque nos cancelaron el vuelo. Muy muy triste que cancele un vuelo y regresar todo triste con las maletas de regreso para la casa. Es muy horrible. Nunca me había pasado pero es espantoso. Tuve cuatro horas en el teléfono hablando con la persona para ver si podía como ubicarnos porque somos cuatro entonces es como un poco más complicado pero logramos y nos dieron para dentro de dos días entonces tuvimos que esperar dos días más y sí fue aburrido. No estuvo nada divertido pero ya después a los dos días sí logramos y nos fuimos. Estábamos súper súper cansados. Mi gatito se quedó dormido en el suelo del aeropuerto porque estaba increíblemente cansado, cansado. Y es un viaje muy cansado, muy 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 largo pero logramos y todo todo salió bien. Gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Todo salió bien, pudimos llegar, no perdimos ningún vuelo, no nos cancelaron ningún vuelo y logramos llegar. Aquí estaba súper súper frío, estaba nevando y todo. Llegar a esa área caliente fue como muy muy emocionante, muy rico sentir como calorcito porque ya después de tantos meses de frío se siente increíble. Para mi sorpresa habían tantas frutas que a mí me encantan y que hace años pero años 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 que no comía que yo estaba como súper 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 feliz poder comerlas otra vez. Hola, hoy estoy en Brasil. Estoy en un lugar súper increíble que tiene muchas frutitas. ¡Frutitas! Vean estas marcas, son de unas cosas que me pongo para no marearme en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo tomé mucha agua de coco ¡Qué gracia! ¡Gracias! ¡Granadas! Oye aquí tiene tanta fruta Es muy muy bonito Pero hace mucho calor ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer un video? ¿Qué quieres hacer? Hola, hoy estamos en Brasilia, nos vamos a quedar aquí un rato y nos quedamos super cerca El aeropuerto está ahí ¡Gracias! Ya nos estamos alisando para irnos Ya nos vamos Y no grabé tanto, tanto, tanto como hubiera querido porque pues fueron muy poquitos días Entonces había que aprovechar más que grabar las cosas Entonces, sí, pero quería compartir un poquito con ustedes Y de verdad, espero que les haya gustado mucho, espero mucho este video así fácil Y también se pueden suscribir aquí abajito También en la descripción siempre, siempre, siempre les dejo todas mis redes sociales Por si quieren visitarlas, hacerles like o seguirme Y nos vemos super, super, super pronto Ahora sí Nos vemos Bye 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 ¡Suscríbete al canal!